La Lluvia Me siento por, es tan galante y tan gentil que conquistó mi corazón Me siento por, es la razón de que yo quiera ser la dueña de su amor Cuando me saludó, entonces sucedió que sin saber me enamoré Me parecía soñar que no era realidad y cuando me besó me desmayé Me siento por, me siento por, es tan galante y tan gentil que conquistó mi corazón Me siento por, es la razón de que yo quiera ser la dueña de su amor La Lluvia al caer en el atardecer me acompañaba al caminar Entonces lo encontré y como no lo sé, sentí que todo comenzó a girar Me siento por, me siento por, es tan galante y tan gentil que conquistó mi corazón Me siento por, es la razón de que yo quiera ser la dueña de su amor De que yo quiera ser la dueña de su amor Ha ha